¡Buenos días! Mi gente linda, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Feliz mañana de sábado, 10 de la mañana, nuestra cita habitual para preparar deliciosas y muy saludables recetas en casa. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Bueno, nosotros por aquí ya listos y con el alma y el corazón dispuesto a entregarles a ustedes toda esta información. Y ojo, a aprender nosotros también a preparar esas recetas. Les confieso que nosotros aquí, bueno, igual estos ya varias veces se los hemos comentado, somos muy básicos, somos muy, ¿cómo dijeras? Como que somos simples a la hora de cocinar, como que no nos complicamos, tratamos de irnos por lo más sencillo, lo más rápido, lo más práctico, porque no tenemos tiempo. Aunque nosotros trabajemos en casa, el tiempo aprende a chicas, entonces es algo que nos sucede a todas, por lo tanto hay que empezar a recurrir a la practicidad. Sin embargo, nos hemos visto en la necesidad de crear este espacio para poder compartir con ustedes, primero, para poder compartir con ustedes estas recetas que no solamente les son de mucha ayuda para todas ustedes, sino a nosotros también, porque les repito, nosotros no somos de recetas ni de preparaciones muy elaboradas. Nos vamos por lo sencillo, por lo práctico y lo que sea más rápido. ¿Listo? Entonces, la idea de nuestra receta del día de hoy es tener algo para reemplazar los embutidos, ¿sí? Y algo para reemplazar el pan. Una opción rica, que sea saludable, que la podamos preparar en casa, ¿sí? Pero que de igual manera sea deliciosa. Así pues que, súper bienvenidos, bienvenidas todas las que se conectan en este momento. Y quiero que, por favor, me confirmen, hoy estoy utilizando micrófono y lo voy a poner aquí a un ladito. Quiero que me confirmen si me escuchan bien así, si aún se escucha muy fuerte o ya no se escucha tan fuerte. Y que ahorita, por favor, me confirmen si escuchan bien a Diego. Ustedes saben que aquí el tema es que yo hablo muy fuerte y Diego habla muy pasito. Entonces, ustedes bajan el volumen, quizá para poder escucharme bien a mí. Y cuando va a hablar Diego, por eso es que no lo pueden escuchar. Entonces, por favor, me gustaría que me confirmen. Gracias, AXA. Luz Estela, Dios te bendiga igualmente. Bellita, ¿cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, listo. De todas maneras, ahorita, cuando entre Diego, ustedes nos confirman si lo escuchan bien allí. ¿Listo? Bueno, ¿desde qué? ¿Desde dónde se están conectando? ¿Desde dónde se están comunicando ustedes el día de hoy conmigo? Ya saben, la mecánica del en vivo siempre va a ser que las preguntas serán únicamente de las recetas que vamos a preparar. Hoy vamos a preparar un pan sin gluten. ¿Qué quiere decir esto, chicas? Que es un pan que no tiene harina de trigo. Vamos a hacer un pancito casero hecho con harina de avena. ¿Listo? Recuerden también que nosotros no manejamos cantidades exactas ni precisas, ni que la taza, ni que el pocillo, ni de que tantos mililitros, nada de eso, chicas. Vamos a hacerlo a ojo para que así no nos estemos complicando. ¿Listo? Y además, unas salchichitas tampoco nunca las hemos hecho. Vamos a aprender hoy acá en vivo con ustedes a hacerlas. Y será una excelente opción, tanto para los niños de la casa como para los adultos. Yo creo que a todos nos gusta un perro caliente. ¿Cierto? Rico. De vez en cuando. Pero si es saludable, muchísimo mejor. ¿Vale? Obviamente no vamos a utilizar salsas ni aderezos ultraprocesados. La idea es que hoy recurramos a una preparación muy, muy saludable. ¿Listo? Buenos días, buenos días. Bueno, ya viene por acá ahorita Diego a saludarlos. Él está ahorita compartiéndoles la información para que se conecten al en vivo. Yo quiero por favor que me cuenten, ya estoy viendo que por aquí hay algunas de las que se están conectando, que ya tienen su cupo apartado para participar en el desafío. Díganme pues, ¿quiénes de las que están aquí son las que ya están decididas a participar en nuestro próximo desafío? ¿Listo? Bella, quisiera saber qué piensas de la arepa, no de paquetes, sino hechas en casa. Linda, muy buenos días. Bueno, ustedes saben, y yo creo que ustedes me han escuchado en muchas oportunidades, que soy partidaria siempre de la comida real, de la comida que preparamos en casa, de la comida que nosotras sabemos qué le ponemos, ¿cierto? Sin embargo, pues es importante que identifiquemos qué grupo de macronutrientes, o a qué grupo de macronutrientes pertenece cada alimento. Recordemos que cada alimento se metaboliza o se procesa en nuestro cuerpo de una forma distinta, ¿sí? Entonces, claramente, una cosa son los alimentos ultraprocesados, los empaquetados, los congelados, todo esto que nos venden en los supermercados, y otra muy distinta es comer lo que hacemos en casa, pero no quiere decir que lo que hagamos en casa, por ser saludable y por ser comida real, no nos vaya a afectar un proceso de pérdida de peso o de pérdida de grasa, ¿sí? Entonces, sí, la arepita que preparamos en casa puede ser muy saludable. El problema no es la arepita, el problema es a qué horas te la vas a comer y con qué te la vas a comer. Si me preguntas cuál es mejor, obviamente, muchísimo mejor va a ser la que tú preparas en casa. Y si es una arepa que tú no compras la harina, sino que compras la masa de maíz lista para hacer la arepa, muchísimo mejor, ¿sí? Que las harinas que vienen para preparar arepas tienen un único ingrediente, sí, listo, está perfecto, pero pues digamos que hay opciones también, nosotros aquí por ejemplo en casa conseguimos un señor que pasa con la masita ya lista, ¿sí? Porque el señor cocina el maíz, lo muele y nos vende la masita ya lista para preparar las arepas. Es aún mejor opción, pero una cosa es comerte una arepa al desayuno y otra muy distinta es comértela a una cena, ¿listo? Una cosa es que tú te comas una arepa diariamente y otra muy distinta que te la comas de vez en cuando. La arepa es un carbohidrato, como el arroz, como la papa, como la yuca, como la avena, porque también ahorita, ay, entonces como vamos a preparar pancitos de avena que son sin gluten, que son muy saludables, entonces ese pancito yo me puedo comer todos los que quiera porque no me va a engordar porque es saludable. Saludable no es sinónimo de que no tenga calorías. Todo lo que tenga calorías, si usted no lo sabe incluir en el horario adecuado y en la cantidad adecuada, le va a afectar su proceso. ¿Listo? Perfecto, linda, sí, te repito, si compras la masa está súper, ¿sí? Pero ya sabes, no es lo mismo comerte una arepa diaria, comerte una arepita así, comerte una así o comértela en la noche, ¿listo? Sí, la promasa también sirve, no hay ningún problema con las harinas y si son de maíz, pues no hay ningún problema, lo que pasa es que hay que revisar, recuerden que les echo mucha insistencia en listas de ingredientes, que ese, no la tabla nutricional, no la tabla que dice cuántas calorías tiene, no, esa tabla no pasa, no me interesa, ¿sí? Lo que me interesa es saber qué ingredientes tiene esa harina, si esa harina dice que su único ingrediente es maíz precocido, está perfecto, si tiene adiciones de otras cosas, ya no me sirve, ¿listo? Sí, Eli, no pasa nada, avena fit, avena es avena y es un carbohidrato, que te digan que es fit, ¿por qué una arena, una avena vendría siendo fit? No tengo la menor idea, ¿sí? Porque avena es avena, eso es como decir, ay no, es que yo voy a dejar de comer arroz blanco por comer arroz integral, porque como es integral, entonces no me va a engordar, olvídense, el arroz integral engorda igualito que el arroz blanco, si usted no sabe a qué hora se lo va a comer, ni qué tanta cantidad va a comer, entonces dejen de creer en cuentos de que porque dice fit, entonces me lo voy a comer todo, porque si es para eso, entonces comamos lechuga, desayuno, almuerzo y cena, una lechuga diaria, ah no, como es lechuga, es muy saludable, es fit, yo podría decir entonces que la lechuga es fit, que todos los vegetales son fit, no pasa nada que sea fit, pasa que si hay calorías, pues te vas a engordar, ¿listo? Entonces, y si se tratara de comer fit, entonces las vacas que comen, pasto, y cómo viven las vacas, ¿listo? Yo hago las arepas con semillas, igual, arepa es arepa, las dejo con nuestro chef de confianza. Chicas, muy buenos días, bienvenidas a todas, gracias por estar acá nuevamente, gracias por compartir este espacio con nosotros, por tomarse el espacio para compartir aquí estas recetas que les vamos a entregar, será receta deliciosa, nutritiva, que te aporte nutrientes, que sea saludable, ideal para los niños, para una luchera, ideal para una persona que esté dentro de un estilo de vida saludable, que quiera comer delicioso, que se quiera dar un gustico. Lógicamente, recuerden que nosotros hablamos siempre de nutrir nuestro cuerpo, de tener salud, de tener bienestar, y como consecuencia de hacer las cosas bien, de darle al cuerpo lo que él verdaderamente necesita, vas a tener excelentes resultados. Bueno, dejen de pensar en dietas para perder peso, ¿qué debo comer? ¿qué quema grasa? ¿qué engorda? ¿qué no engorda? Eso no existe, chicas, no hay ningún alimento mágico que algacen, tampoco existen alimentos malditos que engorden, a no ser que sean ultraprocesados, eso sí, sáquenlos de su vida. Entonces, hoy como una opción, para que nunca más vuelvan a comprar salchichas, jamones, así digan, de la mejor marca y bajo en sodio y saludables y fit, realmente los químicos que le ponen a estos alimentos ultraprocesados son cancerígenos, o sea, son cáncer. Que te comas uno una vez al mes, pues no hay problema, pero hay personas que todos los días se comen su sanduchito, su salchichita con huevo, su embutido, dicen, ah, es que es una marca fina, baja en sal, no engorda, supuestamente. No se preocupen más por lo que engorde o no engorde, preocúpense más por su salud, por darle realmente los nutrientes que su cuerpo necesita, que su cuerpo sabe qué hacer. Una cosa es una proteína de carne, pollo, pescado que tú mismo procesas y que tú mismo preparas, eso es proteína real, tu cuerpo la va a absorber. Y otra cosa es pensar, no, yo estoy comiendo proteína, ¿sí? ¿de dónde no? Pues vienen las salchichas, en las hamburguesitas que compro en el supermercado, todo eso es ultraprocesado y eso para poder estar allí, conservarse por muchos meses dentro de esos empaques, tiene una cantidad de químicos que tu cuerpo no sabe qué hacer con ellos. Los conservantes son derivados del petróleo y el petróleo es cancerígeno, tu cuerpo no sabe qué hacer con eso, por eso hay tantos índices de obesidad, de hígado graso, de hipertensión, de diabetes y por último de cáncer. Ah, bueno, si me olvidaron del Alzheimer, ¿no? También eso es azúcar en el cerebro. Así que olvídense de los ultraprocesados, olvídense de comer productos de paquetico, así te digan, fitness, light y saludable. Eso se lo inventó la industria para vender los productos más caros y que ustedes sigan comiendo, se sigan engordando, se sigan enfermando y crean que están haciendo una dieta. Realmente no funciona, si funcionara, ninguna de ustedes estaría aquí mirando esto, seguramente estarían con su cuerpazo, su salud y no estarían buscando alguien que los asesorara. Entonces realmente no funciona, olvídense de eso. Aquí Karen les va a enseñar realmente cómo alimentarse, así que prepárense, inscríbanse en la Masterclass gratuita, es la última del año. Este año, este evento es de aniversario, no lo íbamos a hacer, pero Karen cumpleaños en noviembre, la marca de Karen Camacho Fit, la marca como tal cuando ella empezó, también está de cumpleaños, entonces estamos de doble aniversario, por eso en esta ocasión el evento va a ser diferente. El desafío va a ser de cinco semanas, van a haber premios, el desafío no va a ser solo contigo, vas a competir con tus compañeras, los mejores resultados van a tener beca para avanzar al programa más avanzado, los siguientes programas. Entonces realmente va a estar muy interesante, vamos a ir hasta el 10 de diciembre, cuando terminemos van a saber cómo alimentarse en diciembre para que no hagan dieta y mantenga los resultados, o sea, vienen muchas sorpresas, va a estar muy interesante, así que separen su cupo en preventa, porque en este momento cuesta 300, pero realmente ese desafío cuesta 600, va a subir luego a 400, luego a 500, y el día de cierre va a costar 600 mil pesos. Separen su cupo, chicas, ya no son cuatro semanas, esta vez vamos a ir cinco semanas, aprovechen el contenido, van a aprender demasiado, y los resultados van a ser aún mejores, recuerden, 5 kilos menos de grasa garantizados, 5 kilos en cinco semanas, mínimo, hay chicas que bajan 10, 12 y hasta más. Entonces las esperamos chicas, ya nos vemos en las preparaciones, nunca la hemos hecho, no tengo ni idea qué va a pasar, ya saben que esto es en vivo nunca, la verdad no da ni siquiera el tiempo para probar, o sea, que las hago antes, no, yo digo no Karen, hagámoslas en vivo y como salgan, la de Dios, si eso no queda bien, por lo menos queda comestible, porque el aliño y todo va a quedar rico, a veces nos toquen picarlo, no lo comemos, pero ahí vamos, chicas, ya lo vemos. Vean chicas, claramente lo que les está diciendo Diego, dejen de pensar en si esto engorda o adelgaza, ya que 2220 dice, hola, les cuento, me encantan los sándwiches, pero engordan, ya que peor que eso, te enferman, ¿sí? Te van a terminar, van a desencadenar en enfermedades graves para tu cuerpo, y si tú estás enferma, te vas a engordar. Entonces, por eso la prioridad de nosotros es pensar, esto me alimenta, me nutre, me sirve, me aporta, o definitivamente no me sirve, ¿sí? Cuando tú empiezas a pensar en que me voy a cuidar para tener una buena salud, créeme que la figura de tu cuerpo va a llegar por añadidura, solita, sin que tú lo busques, pero si tú sigues pensando en que no voy a comer esto porque me voy a engordar, te vas a olvidar completamente de tu salud, y te va a importar nada el día que tú estés antojada de un sándwich. Berito Alexandra me pregunta, dentro de la vida saludable, ¿cuántos litros de agua debemos tomar? Berito, no es dentro de la vida saludable. Cualquier ser humano, esté gordito, esté flaquito, esté enfermo o esté alentado, cualquier ser humano debería tomar como mínimo tres litros de agua al día, como mínimo, ¿sí? No es por ser fit. Ay, no, es que yo tomo mucha agua porque yo soy fit. Entonces, no, no es por ser fit. Es porque definitivamente es una necesidad fisiológica de tu cuerpo tomar agua. Somos 70% agua. ¿Qué necesita tu cuerpo? Agua, ¿vale? Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, por aquí siguen llegando saluditos de dos a tres litros de agua. Gracias, Aksa. Las tostadas integrales no se pueden comer. Mis niñas lindas, por aquí hay chicas que están como nuevas. Todo se puede comer. Les repito, no pregunten si se puede o no se puede comer porque hay muchas cosas que se pueden comer. Demasiadísimas. Se pueden comer grillos, cucarachas. ¿Cuántas cosas vemos que en otras culturas las comen? Aquí os diríamos, uy, no, eso no. Se pueden comer, claro. Ustedes las pueden comer. Pero me sirve, me nutre, me alimenta. ¿Ok? Vamos a empezar, chicas, con estas recetas del día de hoy. Yo escuché que se debe dividir el peso en kilos entre 7 y esa sería la cantidad de vasos. Chicas, no se compliquen. No se compliquen con fórmulas. Si ustedes no toman agua sin llevar una fórmula, mucho menos teniendo que hacer una fórmula. No se enreden con eso. Tres litros de agua al día. No importa cuánto pesen, no importa nada. Con un termito midan la cantidad de agua que ustedes necesitan. Un termo donde usted sepa exactamente cuánta agua le va a caber. Tómese nada. Nadie se va a morir inundada. Nadie va a retener líquido por tomar más agua. Hay días que tomamos más porque están haciendo demasiado calor. Hay días que tomamos menos. Está perfecto. Karen, pero me da retención de líquido. Mentira. A usted le da retención de líquido el día que no le da la suficiente cantidad de agua a su cuerpo. Ese día va a tener retención de líquido. Hice las empanadas de queso. A mi hijo le encantaron. ¡Qué bueno, Kei! Me alegra muchísimo. Con muchísimo gusto. Yo hice los burritos y nos... Que nos enseñaron y quedaron deliciosos. ¡Qué bueno! Me alegra. Estaba tomando mal. Yo solo tomo un litro y medio. Berito, te repito. Algunos días vas a tomar dos. Yo hay días que tomo dos. Hay días que tomo cuatro. Hay días que tomo tres. Hay días que quizá me tomo uno. Hay días que no mido cuánta agua me tomo. Estoy tan ocupada que no me queda tiempo ni siquiera de tomar agua. Y a las seis de la tarde cuando voy al baño me doy cuenta que mi orina está muy densa, está muy oscura, está muy olorosa. Ok, Karen, no has tomado hoy suficiente agua. Y listo. ¿Va? Yo soy de Perú. La comida es muy rica, pero comer saludable indica no comer esas comidas. ¿Cuáles comidas, Iris? ¡Qué bueno que están haciendo recetas nuevas! ¿Cucarachas? Sí, chicas. En otros países comen cucarachas, comen grillos, comen escorpiones, comen... La cantidad de cosas que... Una versión de un sándwich a mi hijo, les muestro todos los días las loncheras de mi hija. Muchas veces les he mostrado sándwich que lleva mi hija. Muchas veces. ¿Qué pan utilizo? Cualquier pan tajado. No me pongo a mirar. ¿Será que es fit? ¿Será que...? No pasa nada. No se compliquen. Ahora, no le den sándwich todos los días. ¿Cómo son los sándwiches de mi hija? Un pan normal con queso. Nada más. No lleva ningún embutido. Ningún embutido. Solo queso. ¿Listo? Eh... Yo soy de Colombia. Buenos días. Bueno, si no me siguen todavía en Instagram, yo las invito para que me empiecen a seguir. Y ahí van a ver todos los días lo que Mía lleva en sus loncheras, que es su desayuno. Mía no desayuna acá en la casa a las 6 de la mañana porque yo me la llevo ella para el colegio a las 6 y media de la mañana. A esa hora Mía todavía no quiere comer. Y si le dio hambre porque de pronto se antojó de ver lo que le estaba preparando en la lonchera, se come un pedacito de lo que le estoy preparando en la lonchera y se va al colegio. 8 y media, 9 de la mañana, ella está desayunando cuando se come su lonchera. Entonces yo por eso todos los días les comparto las loncheras de Mía. ¿Listo? Mía es un amor, me encanta cómo escribe sus platos. Ella lo hace porque me escucha a mí todo el tiempo hacer ese tipo de historias. Ahorita yo no les he vuelto a hacer historias tan así y les muestro más bien lo que comen mis asesoradas. Porque digamos que entramos como en conflicto, bueno no conflicto sino como en confusiones con las chicas a veces porque siempre piensan que como yo llevo muchos años en esto, entonces para mí es muy fácil y realmente esto es fácil para la persona que lleve un día, una semana, un mes o 10 años. Nosotras complicamos las cosas con, por ejemplo, cuántos litros de agua me tomo dependiendo de cuánto peso, cuántas calorías me tengo que comer en el día. No nos compliquemos con eso, no nos enredemos. Por esa razón es que yo empecé a compartirles los platos de comida de mis asesoradas. ¿Listo? No estoy gorda pero tengo el estómago grande. Andrea entonces si estás gorda y no solamente estás gorda, estás enferma. Entonces si no te ves como tú quieres, no tienes los resultados todavía que tú quieres, entonces tienes que hacer ajustes, tienes que hacer cambios. No hay ningún alimento y no esperen aquí por ejemplo que yo venga y les diga, ay, es que usted tiene que comerse tal cosa para que se le baje el estómago. No, es que usted tiene que tomarse tal agüita para que se le quiebe la grasa de las piernas. No, eso no existe niñas. No existe. ¿Listo? Y entonces vamos a empezar con las recetas porque entonces ya están por acá. Dicen, ¿y entonces será que yo puedo comer esto? ¿Será que yo puedo comer esto otro? Chicas, aprovechen la información, reciban lo que quieran recibir, coman lo que quieran comer, que cada uno debe hacerse responsable de su salud, de cómo se ve, de cómo se siente. ¿Listo? Dime. Ahora, las que son nuevitas, que están llegando apenas por ahora aquí, yo las quiero invitar, chicas. Ailín, mujer linda, debes tratar de conseguir un vinagre en Ecuador. Lo hay. No tengo, no te puedo decir una marca en especial, pero sí lo hay. Búscalo a través de Instagram y vas a encontrar marcas de vinagre de manzana. ¿Listo? Eh, hola, Karen, pero el ejercicio... Ay, Diosito santo, yo estoy gorda, buenos días, usted entrena personalizados. No, chicas, yo no hago personalizados, yo no soy entrenadora personal. ¿Listo? Mujeres lindas, eh, préstenme atención. Hoy no vamos a hablar de té, de producto, o sea, aquí, olvídense porque aquí no van a encontrar ningún dato sobre ningún té, sobre ninguna pastilla, sobre ningún batido, nada de eso. ¿Listo? Entonces, si ustedes me preguntan que si tal cosa es buena, que si puedo comer esto, no. No es el objetivo del en vivo. Vamos a preparar un perro caliente saludable. Pero antes, si ustedes quieren empezar a quitarse todas esas ideas raras de la cabeza, si ustedes quieren empezar a tener cambios, si ustedes quieren empezar realmente a tener un estilo de vida saludable que les permita sentirse sanas, y además, eh, versen como tanto quieren, bueno, yo voy a invitarlas en este momento para que se registren en la Masterclass gratuita, ¿listo? que tendremos el próximo lunes 30 de octubre, 7 y 30 de la noche, hora Colombia. ¿Listo? ¿Listo? Chicas, la Masterclass es completamente gratuita. ¿Listo? Se van a registrar en el link que está en mi biografía, en mi perfil. Préstame tu celular y ábreme un momentito el Instagram, por favor. Mis niñas lindas, y en los últimos videos que les he estado publicando, ustedes van y dejan un comentario y automáticamente les va a llegar a su bandeja de mensajes un mensaje con un letrerito que dice, toca aquí, ustedes tocan allí, donde dice toca aquí, y eso las va a dirigir a una página que tiene un fondo como moradito, miren, les voy a mostrar. Este es mi perfil de Instagram, ¿listo? Van aquí a la última línea de mi perfil, que dice Karen Camacho Fil, miren, lo que pasa es que aquí se me pone un poquito borroso, tocan aquí, miren, y esta página, ese link las va a dirigir hasta mi página. Está rápido el celular de Hasblank. Chicas, miren, esta es la página de registro. Ustedes tocan aquí donde dice registrarme, y eso las va a llevar a un grupo de WhatsApp. ¿Listo? Para llegar a ese, para participar en la Masterclass, lo único que tienen que hacer es unirse a este grupo de WhatsApp. Entonces, como Hasblank ya hace parte del grupo, por eso no le aparece la opción de unirme, pero miren, aquí se están uniendo todas las personas que van a participar. En este en vivo las vamos a tener al tanto de más clases que hagamos durante esta semana, antes a la Masterclass. A este grupo les vamos a enviar, miren, se les envió esta mañana la invitación al en vivo de hoy, miren. En este grupo están todas las personas que están participando. Mira, aquí ya les dijo que estamos en vivo. ¿Listo? Entonces, estén pendientes y manténganse en el grupo. Es el único registro que tienen que hacer para participar en la Masterclass. No tienen que dejar datos de nada, ni el celular, ni el correo, ni absolutamente nada. ¿Sí? Solamente estar en el grupo. La que se salga del grupo pierde la oportunidad de estar en la Masterclass. ¿Listo? Va a ser la próxima semana, vamos a tener muchísima información para que se quiten tantas ideas locas de la cabeza y empiecen a priorizar el cuidado de su salud. Ojo, partiendo desde el amor propio, chicas. ¿Listo? Entonces, esta Masterclass está disponible para todas las chicas que estén en cualquier lugar del mundo. ¿Listo? Esto es completamente virtual. Entonces, no se preocupen. A través del grupo les va a llegar el link para que se conecten ese día a la clase. Para poder recibir obsequios, premios y sorpresas que vamos a tener durante esa Masterclass. Tienen que estar en vivo. Tienen que seguirme en Instagram. Y tienen que estar en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Nada más. Simplemente participar ese día en vivo. Y ese día voy a hacer sorteos. Vamos a estar sorteando. Oiganme muy bien. Vamos a estar sorteando tres cupos para que participen en el desafío. ¿Listo? Entonces, pilas que solamente será para quienes estén en vivo. Solo para quienes me sigan en Instagram. Y solo para quienes estén en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? ¿Cómo hago para registrarme? Bueno, ya aquí les expliqué. Horas de comidas. Horas del vinagre. Más información, chicas, en la Masterclass. ¿Listo? Les repito. Aquí no vamos a dar información distinta a la Masterclass 1 y 2 a nuestras recetas del día de hoy. Ahora, hay chicas que ya han participado de la Masterclass. Hay chicas que ya conocen esta metodología. Hay chicas que por alguna razón no han podido participar de mi programa de asesoría. Porque, oiganme muy bien y quiero que esta información les quede muy clara. Porque no quiero que vayan a pensar que en la Masterclass se les va a cobrar. La Masterclass es completamente gratuita. Si usted realmente quiere tener cambios, si usted realmente quiere aprender a comer y quiere empezar a priorizar su salud, participe en la Masterclass. La Masterclass es completamente gratuita. Pero, las chicas que ya llevan algún tiempo en esta comunidad, que ya conocen de qué se trata esta metodología. Karen, listo, la Masterclass yo la recibo, chévere. Pero, ¿yo qué hago si yo quiero que usted me asesore? Ah, ok, perfecto. Si usted quiere que yo la asesore, usted puede participar en la Masterclass, pero con muchísimo gusto la puedo asesorar en mi programa de asesoría que se llama Desafío. Uy, se cayó el internet ya. Si usted quiere que yo la asesore en mi programa Desafío Abdomen Plano y Desinflamado en 5 semanas, también hay inscripciones abiertas a ese programa. Ese programa arranca el 4 de noviembre. De ese era el que les estaba hablando Diego ahorita, que es un programa que cuesta 600 mil pesos, pero las que hagan el pago antes del 30 de octubre van a tener el 50% de descuento y solamente deben pagar 300 mil pesos colombianos. ¿Listo? Las chicas que estén fuera de Colombia también lo pueden hacer. Yo les explico cuál es el costo en sus países, entonces no se preocupen. Pero si desean información sobre los cupos para ese desafío, que ya los pueden apartar, ¿sí? Pueden ir haciendo abonos parciales, se pueden comunicar conmigo. Les acabo de dejar mi número acá, 310-409-0288. Yo les doy los medios de pago, les digo qué tienen que hacer. ¿Listo? Y arrancamos el 4 de noviembre. Desen la oportunidad de recibir el nuevo año luciendo la figura que ustedes tanto han deseado. Ya no lo hicimos durante todo el año, pero tenemos 5 semanas para bajar entre 5 y 10 kilos de peso. Yo las voy a guiar, yo las voy a llevar de la mano. Les voy a dar plan de alimentación, desayuno, almuerzo y cena. ¿Qué tienen que comer? ¿En qué cantidades? Y no solamente eso, le voy a corregir su plato de comida. De lunes a domingo van a poder hablar conmigo, con mi esposo, resolver sus dudas, sus preguntas, ¿sí? Es un programa completamente intensivo en el que usted logra resultados sí o sí. Si no tiene resultados, le devuelvo sus 300 mil pesos. ¿Listo? De las chicas que están por acá, por acá está Luzma, dice ya yo soy de las antiguas, gracias Karen por tus consejos, soy muy juiciosa con tus consejos. Bueno, ¿quién de las que están acá están terminando en este momento desafío o han hecho alguno de mis desafíos? ¿Y qué nos pueden decir de cómo se desarrolla este programa y qué tantos resultados han tenido? Me consta, todo lo que dice Karen es muy completo. Gracias, Glorita. Mis chicas lindas, vamos a arrancar. ¿Listo? Ahora, me están preguntando, Karen, ¿y cómo me adelgazo? Me escriben por interno en WhatsApp. Mis niñas lindas, primero, participen en la Masterclass. Segundo, si usted quiere que yo la asesore, con muchísimo gusto yo la puedo asesorar, pero debo tenerla en mi programa. Desafío, abdomen plano y desinflamado en cinco semanas. ¿Listo? No se van a arrepentir. ¿Listo? Arrancamos. Nos fuimos. ¿Con qué vamos a empezar, don Diego? Vamos a hacer primero el pancito saludable. Vamos a utilizar este quesito. Es un queso campesino. Es un queso como costeño, ¿verdad? Queso costeño, sí. Es un queso durito. Entonces vamos a utilizar, este será nuestra parte de la harina del... Es un queso que no se funde. Y lo compré en una salsamentaria, chicas. Pero en los supermercados de cadena también lo venden. O sea, venden como un queso costeño que es así molido. Entonces también lo pueden conseguir. Yo lo compré en la salsamentaria. Vamos a utilizar avenita. De la más barata que consigan. Esta la venden en la olímpica a granel. No tiene por qué ser fitness ni ser gluten. Esto no tiene gluten. No dejen robar. Les dicen avena sin gluten. Obvio, la avena no tiene gluten. ¿Qué pasa? Una libra de avena vale 2.000. Y te dicen sin gluten. Te la venden en 10.000. Y tú bajes la compra y comes harina pensando que va a bajar de peso. Avena. Cualquier avena. Más barata así. Y nosotros la metimos en la licuadora. La pusimos a procesar en la licuadora seca. Y tenemos harina de avena. Esta va a ser nuestra harina. No tienen que comprar harina de quinoa. Ah, que harina de almendras. Todas son harina. Son un carbohidrato. Engordan igual. Tienen las mismas calorías por porción. Ah, que es que te gusta cierta. Ok, perfecto. Si es por gusto. Si te quieres engañar y quieres darle a tu cerebro un... Voy a darle harina de almendras porque es saludable. No, miren. Es harina. Te engorda igual. Tienen las mismas calorías. Bueno, más cara. Entonces, no se dejen engañar por el comercio. No se dejen engañar por la industria. Que si ustedes están creyendo que porque compran los ingredientes más costosos, los más saludables, supuestamente, no van a subir de peso, yo creo que están aquí porque no les está funcionando. Entonces, nada de eso es real. Nada de eso funciona. Y más bien, inviertan en buena comida. Más bien, compren muy buena proteína. En vez de estar gastando el dinero en productos fitness, etiquetados como saludables, para vendértelos cinco veces más caros, ¿no? Bueno, ahorita van a preguntar que es cuánto queso y que no sé qué. Chicas, no sabemos. No tengo ni idea. Ya se dieron cuenta que tiré eso ahí. Le eché queso. Nunca lo he hecho. Vamos a probar a ver cómo va quedando. La idea es, a ojo, ir haciendo la preparación. ¿Listo? Lo he hecho. Karen, le ponemos más. Amor, pues tienes que echarle primero el huevito y la mantequilla para que sepamos, a ver, dependiendo de la textura, porque se supone que es el doble de queso. Que de harina. ¿Listo? Luz Estela Arrieta, te voy a pedir, por favor, que revises la grabación de la clase de anoche. No sé si fue que no participaste en vivo de la clase, pero por favor, ve y revisa la grabación de la clase de anoche para que sepas qué ajustes se le hicieron al plan de alimentación. Porque estás preguntando acá y por acá no es el medio de comunicación contigo, ¿vale? Hola Karen, yo hago parte del desafío que está terminando y es muy chévere. Están muy pendientes de tus platos y de sus inquietudes. Se los recomiendo, es muy bueno. Bendiciones. Gracias, Andreita. Gracias, muchas gracias. ¿Qué tantos gramos de queso se utiliza? Chicas, no tenemos idea. No sabemos. Lo que había en esa bolsita, así me la vendieron en la salsamentaria. Mantequilla, chicas, mantequilla de la vaca, no margarina, de esas que te dicen que no tiene colesterol y que es muy saludable y te la venden muy barata, como te dan un kilo gigante por la mitad del precio. Entonces no, eso no es saludable. Eso es un alimento ultraprocesado que ha sido sometido a altas temperaturas para volverlo sólido. Son grasas, hidrogenadas, cancerígenas nuevamente, ni siquiera es porque engorden o no engorden, es porque perjudican tu salud. Entonces no margarinas. Mantequilla, ustedes que han estado aquí en este programa ya saben cuál es la mantequilla. Aquí no hay nada de esas. No, amor, ya está destapada. No tengo el empaque porque la tenemos aquí. Es alpina, es marca alpina. Pero es mantequilla, que diga que tiene colesterol de la vaca. Solamente los ingredientes es leche de vaca, crema de leche de vaca, no es más. Miren, chicas, tiene que quedarles así, una textura como de una harina para hacer pan. ¿Sí? Así queda la textura de la harina para hacer pan. No puede quedar ni muy dura, ni muy blandita. O sea, ¿cuál es la idea? Que ustedes a ojitos vayan practicando. ¿Listo? Queso fresco, mis niñas lindas. Miren, usamos, esto es un queso costeño. El que utilizamos acá. Sé que también se puede usar queso campesino, ¿sí? Pero, pues nosotros encontramos en la salsamentaria aquí, cerca de la casa, un queso costeño. Que bien, es un queso sequito. Es un queso que no se funde. Eso es un poquito de polvo de hornear. ¿Listo? Harina de avena, Gladys, Esther. Harina de avena. Ya les mostró Diego que tenemos avena en hojuelas. Miren, esta avena en hojuelas la pasamos por la licuadora, ¿sí? La licuadora completamente seca. Y en seco pasamos la avena en hojuelas y la volvemos así, una harina. ¿Por qué no compramos avena molida? Porque para mí, en esos polvos, le pueden revolver a uno de todo, ¿sí? Y realmente a mí me gusta ver qué me voy a comer. Por ejemplo, esta harina es completamente avena. Sé que es solamente avena. No chin, chinis, jeve. No es queso parmesano porque el queso parmesano se funde. Tiene que ser un queso costeño o un queso campesino que no se derrita. O sea, no puede ser un queso de estos que se derriten. ¿Listo? Luzdari, ya te dije por qué a mí no me gusta la avena molida. Si tú la quieres usar, ya es decisión tuya. ¿Listo? Sí, yo compré esa mantequilla y se siente muy chévere y saber que es buena lo hace sentir muy tranquilo. Así es, Cindy. Mantequilla de crema de leche de vaca. Yo solamente conozco dos marcas. No trabajo para esas marcas, no les hago publicidad. Y yo la saco de la bolsa y la coloco en un tarrito en la nevera porque a veces esa bolsita se unta, a veces uno la deja mucho tiempo fuera de la nevera y se derrite. Entonces, yo prefiero tenerla en un moldecito y así la guardo en la nevera y ya está. ¿Listo? Ya que yo estoy usando en este momento, es alpina. Puede ser con sal, puede ser sin sal. ¿Listo? Conocido como cuajada. La cuajada también se funde, ¿cierto, amor? Porque por aquí también me están diciendo que sea con cuajada. Es un queso campesino, un queso que sea seco, un queso duro. Muy de acuerdo, yo la hago con todas las harinas, gracias. Con plástico. Muy de acuerdo contigo, también muelo la avena y hago mi colada. Bueno, colada. Si esto no queda bien, no hay plan B, chica, porque hay más harina. No hay más ingrediente. No tengo idea, yo nunca he hecho un pan. Lo voy a poner así, yo creo que así ya se quedan larguitos. Ya veremos. Vamos a hacer pancitos para perros, miren. Vamos a hacer primero los pancitos y ahorita hacemos los, las achichitas. Gladys, sí, así es, colanta y alpina. Este pancito, digamos que nosotros, la receta original que vimos de este pancito, no viene así alargadito. La forma que yo encontré de la receta es, es un pancito redondito y se le hace un huequito y ahí sí tú le puedes echar queso mozzarella, ¿sí? O queso doble crema, de ese queso que se derrite. Tú lo pones a asar y luego lo abres, y abres ese pancito así y se le sale el quesito delicioso. Pero estos pancitos no los hicimos así porque estos son para perritos, entonces por eso no los rellenamos con queso. ¿Listo? Esperamos que sí, que nos queden muy ricos. Amor, eso. Ah, bueno, el queso ya tiene sal, ¿verdad? Entonces por eso tampoco le ponemos más sal. Yo bajé de 90 kilos a 65 kilos, pero no he podido bajar a 60. Tengo los 65 hace seis meses y no sé por qué me estanqué. Rubi, Esther, necesitas una asesoría. Aquí en Perú utilizamos mantequilla Gloria. Iris, no te sé decir de marcas de pan fuera de Colombia. Sé que la mantequilla Gloria es una mantequilla muy conocida allá en Perú, pero lo más importante es que revises la lista de ingredientes. Si la lista de ingredientes dice solamente crema de leche de vaca, está perfecto. ¿Listo? A 170 en modo horno. Chicas, nosotros tenemos un horno freidora, ¿sí? Él tiene varias funciones. Vamos a ver. Digo, voy a poner ahí a 170. Yo le pondría un poquito más de temperatura, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver porque igual primero vamos a preparar las salchichitas. Entonces mientras están los pancitos, hacemos también las salchichas. ¿Listo? Te van a quedar súper ni chef, dice Dionis, amor. Sí, 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 Dionis. Lo que más que tú ya le tienes mucha fe a Diego. Acá el queso campesino es la misma cuajada. El queso costeño hay salado y semisalado. Es mejor ese. Yo pienso que es mejor el queso costeño y ojalá el salado porque no le estamos colocando sal a esta preparación. Y la avena, pues bloquea un poco esa sal. ¿Listo? Es en el horno, o sea, nosotros tenemos este horno y este horno sirve para freír, para asar, para calentar. Entonces ustedes lo pueden hacer en el horno de la estufa, ¿sí? O sea, puede ser un horno de gas porque es en opción horno, no en opción freidora, ¿listo? En opción horno, la receta decía que 20 minutos. Vamos a ver, ¿sí? Karen, ¿cuál es el mejor aceite para preparar mis alimentos? On A.D., precisamente hoy no hablamos del aceite. Todos los sábados de recetas hablamos del aceite. Pero una muy buena opción y acorde a nuestro bolsillo es el aceite de oliva. Yo utilizo este. No utilizo aceites en aerosol. Le colocamos este atomizador a la botella de aceite de oliva y ya está. ¿Listo? Que sea aceite de oliva extra virgen. ¿Listo? Vamos con la preparación de las salchichitas. ¿Listo? Vamos a hacer las salchichas de pechuguita de pollo. Ya tenemos la pechuguita previamente picada, deshuesada. Le pusimos un poco de aliñito en polvo natural, como páprica y ajito. Pero igual nosotros le ponemos también mejor de esto naturalcito. Miren, pollito, pimentón, cebollita, sal y a la procesadora. ¿Qué se le echó con atomizadora al pan? Aceitico, chicas. Aceitico de oliva. Ya todas saben, las que han estado acá en el programa y han visto que hacemos hamburguesitas. Las hamburguesitas, para que no se abran, para que no se dañen. Nosotros no le ponemos harina, nada de eso. El secreto nuestro es huevito. Entonces vamos a mezclar todo esto y lo ponemos en la procesadora. Si no tienen procesadora, puede ser en la licuadora. El huevito les va a dar una contextura durita a la salchicha o a la hamburguesa. Ya saben que se prepara similar. Y fuimos. Vamos a poner a calentar el agua para cocinarlo. Chicas, nunca hemos hecho salchicha. Vamos a ver qué pasa. La receta también es nueva, nunca la hemos probado. Vamos a ver cómo nos sale. Tiene vacía. ¿Más grande? Sí. Chicas, horno. No en la opción creedora, en la opción horno. Horno. ¿Sí? Por 20 minutos. Vamos a ver. ¿Listo? Sonia, sí, señora. Todas las veces las recetas quedan guardadas. ¿Listo? Pues, Sandra, si niegas. La verdad, nunca he visto que se pueda preparar un pan en otro artefacto que no sea un horno. Sí, Luzma, Diego lo acaba de decir. Si no tienes procesadora, lo puedes licuar. ¿Listo? Karina, Diego se los dijo ya. Pollo, con salesita, páprica, cebollita, larga, pimentón. No más, eso. Igual los aliños son al gusto de cada una de ustedes. ¿Listo? Entonces, la que le guste la pimienta, la que le guste la albahaca, el orégano, el aderezo que ustedes prefieran. ¿Listo? Dios mío, me jantísimo. Yo estoy pensando. Es salvada de esa salchicha, porque para esa salchicha necesitamos este papel. Papel vinipelo. ¿Sí? Diego, vamos a ver por qué Diego para armar esto con este papel. Esto uno lo ve en la receta tan facilito. Uno ve que enrollan esas salchichitas y lo más de bueno, pero vamos a ver qué pasa aquí. Porque para cocinarlas, pues, hay que ponerlas en este papel. Yo creo que los aliños son al gusto de cada cual. Gracias, Carito Pizza. Carito, por supuesto, ya hace parte de la asesoría. Por eso, ella ya entiende cuando nosotros hablamos de que los aliños son al gusto de cada uno. ¿Listo? ¿El pollo ya es cocido? No, Joanita. El pollo está completamente crudo. ¿Listo? Cebolla china o la cebolla morada. Mis niñas lindas, al gusto de cada una de ustedes. O sea, yo no tengo ni idea eso a qué va a saber. Si a usted le gusta la cebolla china, si a usted le gusta la cebolla morada, o sea, usted tiene que, para usted poder garantizar que usted va a poder llevar a cabo un proceso de alimentación saludable, usted tiene que garantizar que la comida que usted va a preparar le va a gustar. De lo contrario, o sea, si usted va a preparar su comida al gusto de Karen, probablemente no le guste. Entonces, ahí va a venir el problema. ¿Cuántos problemas? Gusto. Amor, no la haga tan grande. Sí, queda grande, queda un perro con salchicha grande. Bueno, miren esto, vamos a ver. Esto, estamos viendo que esto quedó como, como muy aguadito. Pero, y yo pienso, ¿y le vas a meter el queso? Sí. Bueno, miren, en el papel vinipel se coloca la mezcla. ¿Listo? Yo creo que a Diego le va a tocar. El pollo no está cocido. Todo va a salir bien en el nombre de Dios. Diego Armando, te tienen mucha fe, te tienen mucha fe, así que no puedes defraudar a tus chicas. Yo les hago esas salchichas a mi bebé desde que comenzó su alimentación complementaria y saben súper ricas. A él le encanta. ¡Ay, qué chévere! Díganos cómo lo hacen. Díganos cómo lo hacen. Y también se las hago de carne molida. ¡Ay, maravilloso! Yo la enrollo así como cuando se hace pollo, enrollo. Muy interesante cómo se hace el pollo en rollo. Mira, el Diego le está poniendo quesito, miren, 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 miren. Vamos a ver. Vamos a ver esto ahí que sale. Uy, quedó una salchicha pero de un perro eso gigante. Quedó como una... Y usted hizo esos quesos. Uy, quedó muy gigante. Pancito chiquito. Dios mío, paciencia tienes que tener. Vamos, Diego, tú puedes. Vamos a hacerle barra, Diego. Eso queda así. La cocción le da la consistencia. Oiga, que eso queda así, Diego Armando. Que eso la consistencia se la va dando allá. Por eso puse a calentar el agua para ver si echándole en agua caliente se cocina mejor. Ya cuando se cocinan quedan duritas. Oiga, que bien apretadito, Diego. Estamos en eso. Estamos en eso, chicas. Eso quedó, fue como un chorizo esa vaina. Marinelda, apriétela bien duro que no le quede aire. Ay, huepuchica, que se cayó. No pasa nada, la sal. Ya. Así mismo como van, van bien, dice. Quedó un salchichón de pollo. Sí, también que le hacían un nudito acá, pero a mí no me da para salir nudo. Así se hace la carne en rollo. Cerca una piolita. La que, la que sí fue que quedó muy grande. Ahorita mejor hacemos una más pequeña. Esto quedó como un salchichoncito, tal cual, chicas. Y por aquí, ya tuvimos un accidente porque como es pequeño el espacio, entonces se regó un poquito de sal. Súper esa receta. Diego, tal cual lo estás haciendo, así es, dice Dionís. Aquí tiene barra, Diego Armando. Tiene barra, tiene barra. Aquí sí. Un nudo en las puntas. Miren, a ver, ¿ustedes qué opinan? Ya, que lo ponga a cocinar así, ya. ¿La qué sale? La, la... Por aquí están diciendo que, que si las envolvemos en papel aluminio. Pero eso no lo vimos en la receta. No, pero ¿y cómo lo vamos a echar allí? Y después envuelve en papel aluminio para cuando lo cocine no entre agua. Pero no, la receta estaba así. Confiemos que va a quedar bien. Colocarle bastante papel para que no le entre el agua. Salga como salga, queda comible y sana. ¿Usted qué opina? Comestible sí va a estar. Lo hago yo, vea. Que no, que así. Así que, Julia, Andrea, que no le ponga aluminio, ¿cierto? Así está bien. Una pequeñita. Sí, porque ese salchichón no le va a caber ni quiera en los pancitos que hizo. Ahora el pan es también creerse. ¿Sí están creciendo? Karen, no hay problema. Se parte por la mitad y se arma el perro. Lo importante es lo saludable que es. Excelente. Ánimo, Diego. Para que está Heidi Sánchez también haciéndole barra, Diego Armando. ¿Cuántos minutos lleva en el agua caliente el pollo? Bueno, las chicas que ya dicen que han preparado esta receta de estas salchichitas de pollo. Cuéntenme cuántos minutos los dejamos cocinar. Díganme ustedes. Bien sellado el plástico porque se le puede entrar agua. Un nudo en cada punta con pitilla. Así lo hago yo. Confía en el proceso. Ay, esa estuvo súper buena. Confía en el proceso. Sin aluminio. Así se puede, tranquilo. Yo también hago así, rollos de pollo. La verdad es que Diego, yo les voy a mostrar este año en diciembre, ya no vamos a hacer para vender. Nosotros hacíamos rollo de carne para vender en diciembre, para la cena de Navidad y de Año Nuevo. Diego hace un rollo que mire que si ustedes lo pudieran probar, lástima las que no viven acá.